¡Ahhh! Mi saxofón viene pitando y siempre tiene ganas de pitar Hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Hace tiempo que lo estamos escuchando y nunca se ha cansado de pitar Mi saxofón viene pitando para que siga bailando Mi saxofón repita y pica pica para que bailen rosita Mis saxofón viene pitando para que siga bailando Mi saxofón repita y pica pica para que bailen rosita ¡Ahhh! 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 ¡Mira todo el posto! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Háganme paso, mi nena! ¡Como un jardinito! ¡Eso, eso! ¡Háganme paso, mi nena! ¡Como un jardinito! ¡Háganme paso, mi nena! ¡Como un jardinito! ¡Como un jardinito!